... Un importante jalón en la obra de difusión de cultura entre los económicamente débiles será la Universidad Laboral José Antonio Girón que se está construyendo en el Valle de Somió, próximo a Gijón En esta universidad recibirán enseñanza técnica o superior de acuerdo con las aptitudes de cada uno mil alumnos en régimen de internado y 750 como externos La selección se hará entre los más capacitados y han de ser forzosamente hijos de trabajadores manuales Recogemos aquí algunos aspectos de las distintas dependencias aulas y viviendas para aprendices que compondrán esta verdadera ciudad del trabajo Contará además con talleres para la enseñanza técnica granja y campos de deportes con todas las instalaciones adecuadas a la envergadura de este proyecto cuya realización se encuentra muy avanzada Así se cumple una de las consignas fundamentales del régimen el mejoramiento de nuestra cultura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!